Noticias frescas Noticias frescas Noticias frescas Noticias frescas Una trama que nos recuerda a Hande Ersel Al conocer cómo es el personaje que, recordemos, ha elegido el propio Kerem para interpretar, no hemos podido evitar recordar a Hande Ersel en su relación con Hakann Savansi, con quien dicen que podría haber reconciliación, habrá que esperar. Noticias frescas Pero no solo eso, como ya os contamos, Kerem y Hafsanur congeniaron a las mil maravillas en los ensayos, algo que no esperaban los responsables de Ayyapim dada la diferencia de edad. Pues bien, el personaje de Hafsanur se llama Leila. ¿Te suena de algo? Claro. Así se llama también el de Hande Ersel en Iki Yavansi. ¿No es casualidad que la nueva serie de Kerem Bursi ni la de su ex tengan el mismo nombre de protagonista femenina? ¿Que cuando se empieza a rodar? Ya mismo. Y esta es la otra noticia que tenemos para los fans de Kerem. Al actor le encanta rodar en verano, y habría solicitado poder empezar a trabajar en junio. Eso quiere decir que, con un poco de suerte, su serie y la de su ex se estrenarían prácticamente a la vez. ¿Se están haciendo la competencia? ¡Uhm!